Buenísimo, porque nuestro sueño, a través que propusimos con el voto de nuestro gobierno que tenemos actual, siempre hemos confiado y seguimos confiando que durante nuestro gobierno en el poder, vamos a ver muchos beneficios por nuestra comunidad. Y aquí están los resultados de nuestro gobierno actual que tenemos. Aquí está este proyectito que tenían. Estamos perdidos. Para acá las cargas no salíamos porque ya no podíamos salir la carga. Ahora, gracias a Dios, se le cumplió el sueño a la comarca del Embudo, que íbamos a tener camino, gracias a Dios. Yo me siento alegre, tranquilo, porque nuestra comunidad va a tener la sensibilidad del camino, gracias a nuestro presidente. Porque, mire, si él no fuera, nosotros no tuviéramos esto aquí ahorita. Está bueno una gran cosa lo que está haciendo el gobierno, porque aquí este camino para la ver el Embudo ha empezado por el invierno, por algún enfermo, por las cosechas que sacan aquí la gente de su lechita, sus cosas. ¿Me entiendes? Es el único gobierno que ha hecho esto.